Hola, ¿cómo están? Bueno, ¿se acuerdan que la última vez que los vi les dije que tenían que conseguir rollos de papel, una caja de zapatos, plasticola y unas templas? Bueno, lo que vamos a hacer es esto. Es un portarretrato. Es la foto de mi familia. Cada uno va a poner la foto de su familia. Es algo muy simple. Nada más que se necesita de un día para el otro hacer el trabajo. Yo acá ya puse el papel y como ven está duro. ¿Sí? Ven que lo toco y está duro. ¿Por qué? ¿Cómo lo vamos a hacer? Para que quede durito así como me quedó a mí y después lo podamos pintar. Van a agarrar un pedacito y lo van a hacer como una flor. ¿Sí? Todo arrugadito como flor. ¿Ok? Entonces, vamos a poner plasticola lo apoyamos y lo vamos a llenar de plasticola que quede arrugadito. Todo lleno de plasticola. Ahí va. Es un poquito de plasticola con agua para que el papel no se aplaste mucho. Y así vamos llenando todo el portarretrato. ¿Cómo vamos a hacer esta base? Van a agarrar un pedazo de la tapa o el cartón lo van a cortar como yo hice acá lo partí a la mitad. ¿Qué hice? Partí a la mitad y le hice como una puertita. ¿Ven? Que no se termina de abrir. Para que ustedes por acá puedan poner la foto y les quede cómodo. Como esto va a estar tapado por el papel no se va a notar. Le van a poner un cartón adelante para que quede terminado. Recuerden que todo esto queda tapado. O sea, nada se ve. Y atrás le vamos a poner dos pedacitos de cartón para sostener nuestro ah, este quedó grande, para. El portarretrato. Entonces lo pongo apoyo le pongo un pedacito de cinta si sobresale la corto porque si no no va a servir para que se pegue con plasticola y ¿ok? Entonces hago la puertita para poder meter la foto lleno todo y después lo pinto del color que ustedes quieran. El mío yo lo hice en violeta le puso unos adornitos acá cada cual le puede poner lo que quieran. La idea es que esté la foto de su familia la que sea que ustedes quieran poner y que estén todos juntos y que trabajen todos juntos. ¿Sí? Les mando un beso grande y después me muestran cómo quedaron su portarretratos. Vamos.